Hablamos ahora de actualidad municipal. El Ayuntamiento de Murcia ofrecerá numerosas actividades para conmemorar el Día de las Mujeres. Bajo el lema Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres, se llevará a cabo un programa de actuaciones desde el 25 de febrero hasta el 30 de marzo. Por primera vez se incluyen en este programa parte de las proyecciones de la undécima edición del Festival IBAF para destacar el papel de la mujer en el cine. Además el municipio acogerá por segundo año consecutivo la carrera de la mujer. Buscamos construir redes que aseguren los derechos conquistados y remover obstáculos que impidan la plena igualdad facilitando espacios de visibilización de las aportaciones de las mujeres a la cultura, fomentando la inclusión de igualdad de género en los proyectos de centros educativos, fomentando el deporte en las niñas.